Kiko Matamoros anuncia la muerte del perro de su hija Anita, tras una grave caída. La familia está devastada por la muerte de su mascota, Ringo, el perrito que acompañó durante 15 años a Anita. Kiko y Makoke falleció a consecuencia de las graves lesiones que sufrió tras una aparatosa caída desde un tercer piso. Ha sido Kiko Matamoros quien ha anunciado en sus redes sociales la mala nueva. Fuiste la alegría de arroba Anita MG y la mía por mucho tiempo, expresó el excolaborador de Sálvame. Explicó que lo querrá siempre y que alegrará su memoria y también tuvo enigmáticas palabras para decir que, no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo. El perro de Anita era de raza bichón francés y tenía 16 años. El perro se llamaba Ringo, era de raza bichón francés y no estaba pasando un buen momento. Fue Makoke quien informó el pasado 14 de enero que la mascota había sufrido un grave accidente al caer por el hueco de las escaleras desde el tercer piso. La madre de Anita Matamoros contó en el programa de Ema García, fiesta, que el can estaba, muy malito, y que estaba en el hospital con varias costillas rotas. La caída por el hueco de las escaleras, se abría debido a que por su longeva edad tenía problemas de visión en un ojo por una úlcera que no le permitía ver correctamente. El día del accidente se transformó en el peor día para Anita Matamoros. Para Anita Matamoros ese día se convirtió en el peor día de su vida, tal como escribió en su cuenta de Instagram. Anita explicó que sentía una tristeza inmensa y que seguía en shock, con una gran sensación de vacío y miedo. La hija de Kiko Matamoros explicó que, solo podía esperar noticias, y desear que le informen que su mascota estuviera bien. En una historia de la red social, Anita hizo una larga reflexión sobre lo que la triste situación le provocaba. Dejar de sentir a Ringo en casa, mientras él lucha por seguir adelante, me lleva a valorar aún más a los que están, a quererles mejor. Disfrutar de esa compañía que hace que la vida sea más amena. Muy dolida, no pudo dejar de pensar en el sufrimiento de su mascota. Ringo, no te saco de mi cabeza ni un minuto y abrazo tu jersey como si te abrazara a ti.